ok mis amores en el día de hoy les traigo la review de este juego llamado alchemist the potion monger me enviaron la clave para hacer este vídeo así que muchas gracias a los creadores este juego estamos en estina actualmente pero si está para otra plataforma lo voy a dejar en la descripción del mismo tenemos aquí que tienes que crear tus pociones vender tus pociones y utilizarla a ti mismo explorar descubrir el aspecto de alquimia también está nice esa definición y tenemos aquí que tiene varios lenguajes incluyendo español pesa 833 megabytes y dice un jugador o más no sé qué significa el más pero luego vamos a verificarlo simulation rpg adventure pozo salió el 10 17 del 2024 y nada como menciona anteriormente voy a dejar toda la información en la descripción de la review aquí tenemos unas imágenes que vamos a verificar cuando entremos y tenemos un trailer que en verdad no sé de qué se trata el juego así que vamos a verlo ¡Suscríbete! 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 No sé qué tiene que ver esto Pero creo que este es tu personaje El nivel de habilidad es más rápido No sé cuál escoger, sinceramente Ganar más dinero Gastar más dinero Igual Este es igual Tenemos entre hembra y varón Entiendo yo Sí, hembra y varón Tenemos ratoncitos Tenemos polquitos Tenemos también cabrita Voy a escoger este Me voy a poner mi nombre Y disculpen Acabo de comer Y tengo la delganta fastidiada ¿Cómo? Y se me fastidia la delganta No sé por qué Pero sí Le voy a continuar Nombre del perro Oh Me lo voy a poner El nombre del perrito de casa Bendito Que falleció hace un tiempo Pero siempre que tengo Una mascota de un juego Le pongo el nombre Igual Ok Cargando Vamos para adentro No sé si este es como El table simulator Que tenía O el Al table simulator No sé si es así Pero vi unas cosas parecidas Puede que me esté equivocando Y vamos para adentro A ver Ok Debo hogar Abre la puerta de nuevo hogar La gráfica La hija ¡No! Me imagino que arriba Encuentro Ok Vamos a quedarnos abajo Entonces Vamos a quedarnos aquí no hay más nada si hay más cositas verdad porque no podemos cogerlo todo de cantar soy ya está disculpen que esté un poquito como lo digo a pidona pidiona pero es que en verdad deberían dejarte de recoger todo de una manera fácil qué rayos fue eso una mesa él se trajo las cosas completas para acá si yo voy a bajar todo a mí no vengas con cuentos todavía mira qué bien las gráficas no son las mejores solamente puede decir home sweet home vuelve sobre tu paso abre el almohada que aunque dice poción de curación de bien genera una pequeña cantidad de salud a ti y a todos dentro del área del efecto ok ya la marcamos cerra la hermana que curación tenemos esto aquí que está un poquito roto pero me dejó salir web poción de decoración de esto lo puedo recoger no hay muchas cosas cuántas vibro cada aspecto desconocido de cada elemento puede ser descubierto por un animal en concreto aunque eligen tu misión activa a través de la pestaña de emisiones y recoger ese también los tener y que rayos esto yo sé que que son cosas ahí pero ya me quité eso de la mano que playa tan extraña los gráficos no son los mejores eso es lo único pero creo que podemos recoger las cositas que hay por ahí y darle ingredientes con un aspecto desconocido ok voy a recoger las cositas que encuentre aquí sé que me estoy saliendo de donde estaba la casa y esas cositas pero es que lo más seguro me va a decir ve y recoger ingredientes para una poción o algo y entonces voy a decir pues lo haciéndolo y me fui de nuevo para la casa pero nosotros salimos por ahí podemos brincar no podemos brincar hay un sitio para sembrar si no me equivoco déjame mirar todo primero si tenemos sitio para sembrar nice es un sitio para animales creo yo estoy mirando todito ok dale un ingrediente con aspecto desconocido a tu perro ok toma negro de curín elige el icono de la hoja para acercar los aspectos de la tierra ahora sólo conoce los aspectos más débiles de la tierra la medida está mal escrito que progrese en descubrir a todas las ruedas de alquimia pulsa a para el aspecto de cura ok estoy apretando pero no hace nada cierra las ruedas con b perrito ven acá descúbreme esto en son fatia todo ok aquí aparece otra cosa fuerza lo que no te mata te hace más fuerte más fuerte fiendric nichols ok para atrás recole este primer ingrediente usa la brújula en la parte inferior de la pantalla ok tenemos una brújula imagino que hay que salir eso aparece eso no estaba ok cada ingrediente está compuesto por aspectos alquímicos no hay más nada verdad abre la descripción de un ingrediente con la vez ahí está mira el aspecto de candela sosteniendo y presionando la un botón derecho izquierda encuentra y pulsa el aspecto que tiene la can de caléndula en la rueda de alquimia ok selecciona elementos de los aspectos pero es que no me deja y no me deja soltaro mantener back y otra cosa ok está eso tenemos estas páginas y vamos a ver si podemos hacerlo es que no me deja encuentro y pulsa el aspecto en las ruedas verá que el perro no lo ha descubierto es que no me deja algo de estar haciendo mal que no me deja a encuentra y pulsa el aspecto que tiene la caléndula en el gran la gran rueda ok opciones tutorial opciones mascotas almana que atrás no tiene una gran cosa opciones si uno presiona el botón de la cruceta hacia arriba tenemos un mapa que está bastante grande para abajo aparece el álbum para mano izquierda aparece esto selección de elementos pero es que no hace nada y no está haciendo nada aquí no está haciendo nada y si no presión ok mantiene para soltar no quiero soltarlo yo quiero dejarlo pero sigue de nuevo las cuestiones ok ya pude moverme ahora sí a ver si me dejan para acá ahora no me pregunten cómo lo hice pero presione algo y apareció eso se ve al montero de cobre ok ok levántate ok usar recoger la gran rueda de alquimia mientras ok abre la gran rueda de alquimia mientras mira el montero de cobre vista previa ajá y qué hago ahora tritura la caléndula en el montero de cobre ok y cómo voy a hacer eso tritura usar ok tuve que salirme donde estaba coger para ver el aspecto que tiene la caléndula después de la tritura presiona B ok es bueno y time de bruce oposión añaden polvo a caléndula en el caldero y empieza la preparación añadir mantener equi para preparar esto está difícil con pantalla el proceso que tiene hay que presionar las cosas joder tengo un tap tap revenge aquí me cago en todo no me gusta coger no sabía ok bebe la poción aquí pero por qué las tiras aquí ya ya parece que nuestro héroe no era el único que se sube durante la viaje un poquito totalmente pastilla un putin déjame buscarle la cuestión un perrito no está contento dónde está y muchas porquerías aquí perdonando esto no era lo que tengo que recoger no sé pero es mala la posición donde te deja coger a las cositas es un poquito que tienes que darle donde es porque si no no va a poder agarrar nada esto es lo único que tengo que recoger porque no me está marcando nada en las cosas aquí vamos a brincar sin brincar vamos del perrito como el perrito para que él me diga lo que es que recogimos ahora para currán a papá la salvia y puse a usar ok ya voy a mejores recoger y ahora me imagino que aquí añadir mantener para preparar ya empezamos a tapar el rey bench x al lado de y x para arriba para arriba para abajo aquí estoy haciéndolo todo sin mirar el control y estoy más atrás que los huevos del peso recoger ok toma el perrito a zr toma para ti en la cara ok abre la puerta pero no está abierto un burro escuché que alguien llegó a la isla noche pensé en pasarme a saludar soy y un homín de comerciantes de esta isla puede que mi mercancía sea de utilidad no te preocupes no vendo pociones jeje con mis visitas nunca son en vano tengo algo para ti el mortero y la receta por ser que traje te ayudará a llegar a la ciudad bebé tela frente de las enredaderas honestamente me sorprendió ver a alguien haya comprado esta propiedad rodeada de grandes enredaderas pero bueno encantado yo te veré por los alrededores colocar el montero y ahora abre el almanac y busca la descripción del montero tiene muchas cositas poción misteriosa tiempo de juego 14 minutos el lento el jueguito solamente voy a decir ok tenemos estos mortero de cobre ok y mortero de madera aquí está hermano de montero de cobre mira a ver el que está ladrando el perro que le pasa el perro hay el bicho qué pasa llama a tu perro encuentra un arma para ocuparte bueno dónde está el alma dentro de la casa y aquí no va a ver nada no encuentra un arma para ocuparte abierto si tenemos habitaciones aquí atrás o sea que esta puede ser la habitación de ella o que esto parece en pintura no sé me dice encuentro un arma me imagino que es para allá también para llamó a dos voy a matar esta cuestión a ver qué puedo hacer va a recoger esto para el perro después pero sí el diseño gráfico no es el mejor no voy a decir desde ahora pero la historia ok está bastante bien no sé cuánto está costando pero sí aquí me dejaron un palo y cojo un palo vico soy es lucha contra el slime esto me gusta luchar vamos por allá y le vamos a dar un palazo así ok no tengo miedo si tengo un palo en la mano ella no ha dormido no ha hecho nada mira desgraciado bola de miércoles dónde está oye me está dando duro me está dando para aquí para llevar y el perro no se supone que me ayude mira el perrito eso es mío loco mascota se lo comió a recoger a ver dime qué dice esto una zanahoria pinta o una zanahoria dañada esto ya conoce a Cindy ok no me regañe salió algo nuevo ok durabilidad la palabra de un hombre es el más duro de los materiales Arthur Schopenhauer no sé gravedad millones vieron la manzana caer pero Newton fue el único que se preguntó porque Bernard Baruch ok no tienes que no no tienes nada vamos a subirnos ok ya tenemos eso envía tu perro a casa como mascota aquí ah lo puedes sobar mira que chévere con el botón para el lado lo puedes enviar para la casa muy bien y ahora que haz la poción misteriosa como quieres que yo haga eso usar vamos a ver si es con esto yo no tengo ni idea mantener para preparar ya empezamos el jueguito de los cojones xxx para el lado a para el otro lado aquí y para acá para acá x recoger coge la poción misteriosa y acércate a la enredadera vamos por allá now what bebe la poción vengo y la tiro vómito vómito habla con y ve dónde está está ahí si mi personaje le dio la cartera y dijo no estoy vomitando hay unos cuantos y es donde está y yo creo y no podemos recorrer de las nadas vamos a pelear con el slime dónde está el desgraciado se fue el slime no lo maté es que se van por ahí dicen aquí yo no quiero saber nada yo quiero matar el slime solo que me mataron voy bien duro ok vamos para allá no me voy a dar por vencida i want to kill bitches el palo este no me está ayudando para nada solamente voy a decir ok dónde está uno le mete un casquetazo y ya está ok pero para dónde está evie voy a donde evie y termino la review porque son veintitantos minutos y yo para una review así no me tardo tanto voy a terminar la review en un par de segundos y esto no puedo hacer nada hay otro slime ahí pero quiero llegar al sitio suena bien nasty el sonido de slime habla con evie estoy tratando a ver si llego que a mi personaje no le da con correr tan rápido mira yo creo que es evie dios mío vibro un tepe me gustan las decoraciones ahí tenemos un tepe ¿quién es? evie evie ella dijo que era un mercader me gusta porque está todo bien decorado halloween donde yo vivo ahora mismo todas las casas están decoradas de halloween y tienen muchas cosas como calabacitas y han hecho carbine pumpkin carbine y todas esas cosas en la mesa de tu casa ok voy a hacer eso pues están poniendo muchas calabazas que le han hecho la carita y esas cositas y está nice es verdad hay mucha gente en este pueblo fíjate está sumamente nice y porque eso está en el cielo será que las texturas no están loading correctamente no tengo ni idea voy a recoger porque lo más seguro me sirve para algo voy a ver que hay por aquí rápidamente antes de irme para la casa pero tengo que meter la piedra filosofal no me pregunten por qué harry potter de momento está en este juego pero sí vamos a parar el tp aquí hay algo ok tenemos algunas cositas ok llegamos a la casa y la puerta abierta no tenemos miedo tú me diste descubrir aquí vamos a ver qué dice perfecto ya los conoce Cindy me regaña el perro y todo no me gustó poner ahí ya está utiliza la piedra para obtener no me dejo leer apareció aquí poción de curación la flor y el mortero de cobre ok utiliza la piedra para obtener pistas sobre el ingrediente herramienta que puedo utilizar para crear posea específica a ver lo puse como que muy cerca pon la receta acelerar ok mis amores qué pienso acerca de este juego el diseño gráfico no es tan wow jugabilidad está bastante bien entiendo yo no es tan malo pero si estas personas que les gusta esta clase de juego pues pueden comprarlo está nice tiene un juego triple A no tiene los mejores gráficos pero sí está bastante nice nada mis amores en verdad quiero saber su opinión acerca de este juego qué opinan sinceramente pienso que el diseño gráfico es un poquito sencillo no tiene mucho detalle en el ambiente y sé y sé que podemos hacer diferentes pociones para vamos a añadirle esto para terminar cartero 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 dijo por aquí camino en otras palabras pero si no sé en verdad como que siento que les falta algo el juego no sé déjame abajo en los comentarios qué opinan del mismo quisiera saber traté de hacer una poción y explotó no sé por qué pero explotó pero sí mis amores le doy qué nota le puedo dar así de 10 por el aspecto que tiene no tiene muchas decoraciones esas cositas es que en verdad no sé ni qué nota colocarle este juego y como no lo he jugado mucho no quiero que piensen que no me gustó la historia está bastante nice pero pienso como que les falta algo no sé como que mejor control entiendo yo no sé déjame abajo en los comentarios qué opinan de este juego lo han jugado lo van a comprar esas cositas quiero saber quiero leerlo y nada mis amores muchas gracias sobre todo es de noche ya mira se hizo de noche no sabía que tenía lo de día y noche pero en hijo esto déjame abajo en los comentarios qué piensan acerca de este juego lo jugarán lo comprarán lo pasan de él no sé en verdad se me cuidan mucho y espero verlo en el siguiente gameplay si les gustó el vídeo como siempre les digo dejen un buen like comenten compartan suscríbanse es totalmente gratis y de esa manera pues pueden ayudarme a mí y al canal a crecer un poquito más y a llegar a otras personas y solamente le pido que para que me ayude de una manera es y completamente gratis comentando y dándole like y compartiendo mi vídeo se me cuidan bye bye y y y y y y